El tiempo te desgasta, el tiempo sí te desgasta y más cuando te vas quedando solo. Pierdes a tu familia, pierdes a tus amigos, vas perdiendo todo. Pues quieren, a ver si quieren juntarse para tocar otra vez. A ver que entra. Es como ir rastreando esas pistas que van armando ese rompecabezas, ¿no? Como que sus ideales están en el pasado ya, como que… Ahí se quedó, güey. Sí, ajá. Ahí se quedó. No. 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 No.